Esta iniciativa surge más que nada de un grupo de docentes que formamos parte del Laboratorio de Físico, Química y Biología de la Casa Salesiana San José. La inquietud es porque necesitábamos brindar medios, herramientas para nuestros alumnos y para nuestros docentes y no docentes para que puedan transitar toda esta situación crítica de salud que estamos viviendo. Ante esta inquietud nosotros empezamos a consultar precios, tenemos una cantidad enorme de alumnos y de personal que realmente con los precios que encontrábamos en el mercado no podíamos cubrirlos para brindarles a todos esta herramienta como es el alcohol en gel, como herramienta preventiva y de cuidado y de higiene. Entonces pensamos en hacerlo nosotros en nuestro laboratorio con materia prima que nosotros teníamos para otros prácticos que realizamos habitualmente acá y empezamos a elaborar en cantidades dado aproximadamente tenemos 2.000 alumnos entre docentes y demás y intentamos decir, bueno, ¿qué solución damos? ¿Cómo acercamos a ellos el alcohol en gel? Entonces hicimos unos dispensadores de alcohol en gel de 250 centímetros cúbicos y lo ubicamos en cada salón. En cada salón es cada espacio común que hay, sea kiosco, sea biblioteca y aparte de eso colocamos afichés porque el alcohol en gel no solamente se debe colocar en las manos sino que hay una técnica de colocación y de desinfección y no solo eso sino que hacemos hincapié y es lo que más a veces cuesta, que el alcohol en gel no es la solución. Necesitan lavarse adecuadamente las manos y ahí surgen un montón de preguntas de cómo tiene que ser el jabón y cómo es necesario comprar algún desinfectante. No, con el jabón que nosotros tenemos en el baño, en los dispensadores habituales que hay en el colegio es suficiente. ¿Es elaborado por los chicos este también este alcohol en gel? Este alcohol en gel en otras ocasiones, años anteriores, se ha elaborado con un grupo de alumnos y bueno, y ahora, dado lo que había en el mercado realmente en las droguerías, lo armamos nosotros los docentes. La intención está en que sea un proyecto educativo, que sea un proyecto institucional, replicarlo con los alumnos pero ante esta situación de emergencia primero lo abordamos los docentes para poder lograr cubrir todo. ¿Han recibido el contacto de otros docentes de otros colegios pidiendo y preguntando por esta iniciativa porque tuvo mucha repercusión? Sí, nos han pedido la receta y nosotros se la hemos pasado, por supuesto. Es muy simple hacerlo, realmente con agua, agua no es necesario que tengan agua destilada, alcohol al 96% que aún se consigue, cuesta por supuesto, pero se consigue, trietanolamina al 85% que en cualquier droguería se puede conseguir y carbopol. Esas son las materias primas necesarias para la elaboración. Luego, el proceso es muy fácil, si ustedes observan hay herramientas de cocina, no necesitamos muchas herramientas como para poder elaborarlo. Entonces, nosotros primero mezclamos el agua con el carbopol, batimos bien, yo tengo una batidora que traje de mi cocina, batimos, dejamos reposar un día aproximadamente, 24 horas, en lo posible, ¿para qué? ¿Por qué dejamos reposar? Para que los grumos de carbopol desaparezcan y se humedifique bien. Al siguiente día, lo que colocamos es el alcohol, una cantidad de alcohol, supongamos, si ustedes quieren realizar 10 kilos de alcohol en gel, van a necesitar aproximadamente 30 gramos de carbopol, 30 centímetros cúbicos de tea, que es la trietanolamina al 85%, 4 litros de agua y 6 litros de alcohol. Bueno, como les decía, una vez que dejamos reposar el agua con el carbopol, observamos al día siguiente que no hay grumos y luego colocamos los 6 litros de alcohol, de manera abrupta, no es necesario esperar un tiempo, luego revolvemos, una vez que colocamos el alcohol, colocamos lo que nosotros llamamos tea. El tea, o la trietanolamina, lo que sirve es para darle esa consistencia más viscosa de gel. Y la intención nuestra fue que también respetase un pH que sea un pH neutro. ¿Por qué buscábamos un pH neutro? Que ahí sí lo medimos con una herramienta de laboratorio, que es el pHímetro, para que no haga tanto daño a la piel. Porque el uso, que cuesta mucho que sea un uso racional, y el abuso del alcohol en gel, lo que hace es provocar daños. Entonces, pensando en nuestros alumnos, buscamos que sea muy cercano a un pH neutro que no dañe la piel. Gracias.